Hoy, deseo que les pasen cosas mil veces peores de lo que le hicieron a mi hija. Lárguese de aquí. ¿En dónde cree que está para gritar así? Maldito, solo eres un infeliz. Viendo Ibrahim, iniciaste una guerra. Ruega porque esto termine con la señora Pembe escupiéndote en la cara. ¡Ay, papá! ¡Ni sabes lo que viene bajando! Esto no se va a quedar así. Se arrepentirán de habernos conocido. ¡Aquí va a arder Troya! One Love, después de Golden Boy, por Telemetro. ¡Suscríbete al canal!